Horacio Urbanski, ¿así se pronuncia Horacio? Sí, hay que pronunciarlo en polaco. Ah, no me sale polaco, no lo tengo, no lo manejo, es uno de los idiomas que no manejo, se me río Horacio. Gracias por venir, es presidente usted de la Federación de Colectividades de Berizo. No, yo soy presidente de la Federación de Entidades de Bien Público. Bien. O sea, una entidad de segundo grado que nuclea a las de primer grado. ¿Qué significa ser una entidad de bien público? Bueno, está integrada por dirigentes comunitarios que propenden al bien común. Ajá, bien, ahí está. Entran clubes, por ejemplo, entran bibliotecas, entran ese tipo de actividades también dentro de entidades de bien público. Bueno, están las deportivas, las de fomento, las de servicio, las colectividades, en fin. Y estos son las colectividades, se viene un evento que es importantísimo y me decían antes, mira, viene Horacio, porque se les está complicando, porque claro, el evento de todo el día, te dura, yo besé la fiesta de las colectividades de Berizo, es hasta larga, es semana, pero aparte es hasta tarde, noche, tiene que pagar la luz, o sea, tienen que pagar algunas cosas que se les va a complicar este año, ¿no? Bueno, directamente, esto es un problema que abarca todo el país. A fines del siglo pasado se hizo un censo que ese segundo nivel resultó de 180.000 instituciones de bien público. Ahora hay más. Hemos hablado con presidenciables en su momento y nos dijeron que había más. Y bueno, ocupan un lugar dentro de la sociedad importantísimo, o sea, gente que hace prácticas de deporte o las colectividades con sus valés, o de pronto señoras que hacen ejercicio físico, que eso está muy extendido en este momento. Y bueno, las entidades de servicio como Rotar y Leones, ¿no es cierto? Y las ONG que van apareciendo con, vamos a decir, misiones puntuales. ¿Y en qué se les complica a ustedes como entidad de colectividades, digamos? ¿Cuál sería la actividad que hacen durante el año y cómo les complica el aumento de las... Bueno, se calcula un 700% de inflación que hubo en el gobierno anterior. ¿700%? 700%. Y quieren, de movida, que... Bueno, aumentar 700% las tarifas. Claro. El movimiento que hubo hizo que el gas bajara a 400%. Sí, por un tiempo, después se va a volver a subir. Claro, pero hay recursos de amparo y una cantidad de gestiones judiciales como para impedir este tipo de aumento, ¿no? ¿Cuántas colectividades hay en Berizo? Primero, para cerrar esto... 20, 20. A ver, pero para cerrar esto, ¿ustedes ya tienen diálogo con el intendente de Berizo como para frenar esto? Sí, sí, permanentemente. Bien, que puedan seguir funcionando, ¿no? Ustedes, que puedan seguir... Bueno, lo que pasa es que el dirigente es un poco místico, ¿no es cierto? ¿Cómo místico? ¿Cómo místico? Claro, toma, por ejemplo, más las colectividades, que hay gente que es croata o es polaca o es ucraniana, que tiene un sentimiento especial hacia su tierra de origen, ¿no es cierto? Y los descendientes, con el tipo de actividad que hay, las danzas y las comidas, por ejemplo. Pero no entiendo por qué místico me dice, ¿por qué el dirigente...? Bueno, creo que sería mítico la palabra. O sea, la gente se apropia un poco de esa misión y función. El dirigente tiene un sentido cabal, hay que conocerlo. Estamos un poco olvidados, en general, en todo el país, ¿no? Ajá. ¿Cuántas me dijo colectividades que hay? Veinte, pero hay la alemana, que está de La Plata, y la cabobardeana, que es de Ensenada. ¿Qué hay? ¿Rusos? ¿Polacos? ¿Qué hay? Ucranianos, griegos, españoles... ¿Cómo llegaron? Porque yo dos minutos me meto y ahora volvemos. Tengo que hablar del caso López, que estuvo reboleando bolso. Eso es místico, ¿no? El que estuvo reboleando bolso por arriba de una medianera. Y tengo que discutir corrupción también. Pero digo, cuénteme un poquito de eso. ¿Cómo es que Berizo se hace esta ciudad con tanto pisol? Bueno, en Berizo hubo dos frigoríficos que ocupaban... Yo trabajé en uno de ellos, éramos 5.000. ¿Le puedo preguntar la edad? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar qué edad tiene usted? 81 años. Está muy bien, ¿eh? Bueno, 79 años de frigoríficos tuvimos. Más la base naval, más el arsenal, más el astillero, más propulsora, más la refinería de YPF, que es cada vez más grande. Una vida esa. Está abrazada por la plata encenada de Berizo. Así que hubo... Fue tierra de trabajo. 11 años en el 17 de octubre. No sé si ya estaba usted en Berizo. Claro. 11 años en el 17 de octubre. Digo, el 17 de octubre se vivió fuerte. Claro. Se considera kilómetro cero del peronismo. Cipriano Reyes, personalmente, me regaló su libro. Yo hice el 17 de octubre. Mire. Así que, bueno, tenemos nuestra historia. Estaba en Berizo todavía. Estaba en Berizo en el momento. ¿Estaba en Berizo en el 17 de octubre? Desde siempre. ¿Sí? ¿Y cómo fue ese 17 de octubre? ¿Se acuerda algo? Bueno, yo tenía pocos años, pero me acuerdo, sí, sí, sí. La gente andaba por la calle, los obreros hacían columnas y después se fueron a la Plaza de Mayo a reclamar la presencia de su líder, que había... A ver, usted me dice se acuerda. ¿Se acuerda como algo como que se palpaba? A ver, ¿la sensación que tiene era de felicidad o una sensación de sorpresa? ¿Cuál era la sensación? Lo primero que me diría para describirlo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, había partidos como El Socialista que pedían las ocho horas y pedían la humanización del trabajo y pedían la ropa para que se cubrieran en el momento del trabajo. Y bueno, eso se iba postergando. Y de pronto aparece otro esquema político que va consiguiendo todas esas cosas. Claro, claro. Urbansky me dijo polaco. ¿De dónde es? Es polaco, pero tengo... En Berizo es exogámico. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? En demografía, la exogamia es, por ejemplo, mi mamá era de origen italiano y mi padre de origen polaco. Se vio en los bailes, en el Paseo de la Rambla, en una cantidad de cosas. Además, tenemos muy lindas mujeres. Bien, lo esperamos. Venga, venga, ¿cuándo es la fiesta de...? Acá tenemos un exponente. ¿Cuándo es la fiesta de la colectividad? ¿Son lindas las polacas? ¿Son lindas las mujeres polacas? Las polacas, las lituanas, ni hablar de las italianas. Tenemos que ir, tenemos que ir. ¿Cuándo es la fiesta? Ahora está la fiesta del vino. Ah, bueno, bueno, está muy bien. Mire, nos llevamos los de carut. Para ir, el 9 de julio. El 9 de julio. No hacen de estar sobrios. Sí. Y los Balea actúan todos. Bueno, lo esperamos. Venga, sea antes de la fiesta de la colectividad.